Las paradojas de la vida, mientras los colombianos se toman el viejo continente, un español se toma las carreteras colombianas. Oscar Sevilla, el equipo UNE, EPM, que dirige Raúl Mesa, ganó por tercera vez la tradicional Vuelta a Antioquia y se dirige como uno de los grandes favoritos para la Vuelta a Colombia, que se disputará en pocos días saliendo de Ecuador. ¿Sevilla o un ciclista español que le sube y de qué manera el nivel deportivo a las competencias locales? Oscar Sevilla consiguió su tercera corona en la Vuelta a Antioquia. Sí, la verdad que muy feliz de sumar esta carrera una vez más en el Palomarés, ya es el triplete, la verdad que muy contento, una carrera muy dura, con muchos rivales, siempre cerca de la Vuelta a Colombia, aquí está lo mejor de lo mejor. Ayer en la última etapa, el corredor español mantuvo la camiseta amarilla y de paso ratificó el buen momento por el que pasa previo a la Vuelta a Colombia, que se correrá desde el 9 de junio. Pero al día de hoy me siento bien, tanto físicamente como de salud, psicológicamente perfecto y con un equipo alrededor muy bueno, entonces llego al 100%, ¿no? Por su parte, el ganador de la última etapa, Oscar Pachón del Formezán Bogotá, cumplió uno de sus objetivos, vencer en Medellín. Pachón ganó con un tiempo de una hora 47 minutos 39 segundos. De verdad que ganar aquí en Medellín, en la Vuelta a Antioquia, es algo muy emocionante. Es un circuito nuevo para todos, pero muy duro al final, un repecho bastante exigente. La Vuelta a Antioquia terminó con un circuito de 82 kilómetros, que se cumplió por el sector de Castilla, al lado del Parque Juanes de la Paz.